Hola mi amor, mi bebé, mi cosita, mi ternurita, mi vida, mi encanto, mi cielo, mi todo, te amo mi vida, así me dice mi mamá, y así como te dice la tuya, jajaja, si ya te estabas emocionando, verdad, pásalo a todos y sacales una sonrisa, se vale de volver, adiós.